Y una perrita fue expuesta al COVID-19 en la Florida y una llamada desde otro estado alertó a las autoridades de que estaba abandonada a su suerte en un apartamento. Xiomara González Gobea nos cuenta por qué esta mascota se ha convertido en un símbolo de esperanza. Estas fotografías de perros y gatos en el albergue público de animales en Miami, Florida generaron empatía y compasión en las redes sociales. Eran mascotas cuyos dueños se habían enfermado con el COVID-19. Hemos tenido otras personas que han entrado al hospital y por miedo de no sobrevivir el COVID nos han pedido que por favor fuéramos a acoger a sus animales. Aunque el caso de Charisse es algo particular. Verónica, quien notificó a las autoridades sobre la situación de la perrita, vive en Missouri. Ella tiene un hijo, un perro y algunas complicaciones personales, empezando porque su mamá, la dueña de Charisse, fue sometida a una cirugía de corazón abierto en Miami, Florida. Mi mamá fue operada del corazón, ella es diabética. El esposo se quedó en la casa, obviamente, con su papá, su mamá. Los tres tenían el virus. Empezó con el papá. El papá le pasó el virus a su hijo, que es el dueño de la perrita. Ambos fallecieron. La madre de su padrastro logró recuperarse, pero está devastada por las muertes de su esposo y su hijo. Verónica con su mamá aún internada y encontró una razón adicional para preocuparse. El destino de Charisse, la perrita de la familia. Sabiendo que la perrita estaba ahí sola, sin comer, sin que le den agua, sin sacarla, ¿cómo yo podía ignorar eso? En medio de su angustia por todo lo que estaba atravesando y su impotencia por no poder asistir a distancia, logró que las autoridades en Florida entraran al apartamento para llevarse a la perrita. Llega un hombre vestido todo en blanco, con mascarilla, con guantes, con botas en los pies. Charisse había estado expuesta a tres personas con el virus. Y aunque los especialistas aseguran que hay pocas probabilidades de que las mascotas transmitan el COVID-19 a los humanos, se sabe que el virus puede sobrevivir en ellos por unos días si estos han estado en contacto con una persona portadora de la enfermedad. Tal como una mesa, una puerta, ellos también pueden tener el virus en la piel. Charisse fue puesta en cuarentena y esperaron los días prudentes para que un familiar o amigo la reclamara. Pero eso tampoco sucedió. Hasta que llegó Michael, un rescatista de animales voluntario. ¿Qué estás haciendo? ¿Puedes decir hola? En seis años han pasado muchos perros por su casa. Es, you know, close to 50, 60. Entre 50 a 60 en total, me dicen. Todos en situaciones inciertas. Bajo el cuidado de Michael, en pocas semanas, Charisse pasó de ser una perrita asustada a una juguetona y esperanzada. Está llegando el momento de despedirse de ella. Y no será fácil. No me hace tristeza. Lo entristece, sí. Pero esta es una labor temporal. Cuidar y rehabilitar emocionalmente a los perros que alguna vez fueron de alguien y ahora de nadie. Perros o gatos que están como Charisse a la espera de encontrar un hogar dispuesto a darles una segunda oportunidad en estos tiempos muy difíciles. Qué historia tan linda. Gracias, Xiomara. Y le contamos que esta perrita está esperando a ser adoptada. Y escuche bien, porque aunque no hay un récord oficial de cuántas mascotas han sufrido las consecuencias de la pandemia, las autoridades y los voceros de los refugios de animales recomiendan que los dueños tengan un plan de reubicación para ellas como medida preventiva en caso de una emergencia. Gracias.